¿Qué es la simetría de la simetría? Antes de hablar de simetrías de Gage, que son más abstrusas, pensemos en una simetría que nos es más cotidiana, que es la simetría ante traslaciones en el espacio. ¿Qué significa esto? Que no importa dónde haga yo un experimento, las leyes de la física son las mismas. No importa si yo lo hago en Buenos Aires o lo hago en Nueva York, el experimento va a ser lo mismo, las leyes de la física van a ser lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Es una simetría ante traslación. Ya no tiene sentido entonces decir si algo es invariante ante traslaciones y por ende es independiente de dónde pongo yo el mojón cero, sino la distancia relativa entre los observadores. Entonces, simetría, independencia y relatividad son tres nociones que están vinculadas. Ahora hay otras simetrías que no son las de traslación en física, que son matemáticamente más complejas, que son por ejemplo la simetría de Gage, que tienen que ver con las fuerzas en particular electromagnéticas. Para entender esto, por ejemplo, el ejemplo más sencillo de simetrías de Gage es el relacionado con la fuerza eléctrica, que es por ejemplo cuando uno mira un tomacorriente, un enchufe y ve los dos bornes, los dos agujeros, y sabe que la diferencia de potencial, el voltaje entre esos dos es 220 voltios. No importa si a uno le pongo el voltio cero y al otro 220, o si a uno le pongo 220 y al otro 440. Lo importante es la diferencia de potencial. Entonces la invariancia de Gage, la simetría de Gage, es la libertad que tengo yo de expresar el voltaje de diferentes maneras. Ese es el caso más sencillo porque explica la fuerza más sencilla que es la eléctrica, pero por ejemplo la fuerza magnética ya es bastante más complicada, y ya no depende de dónde están las cosas sino también a qué velocidad se mueven. Entonces para expresar esta libertad, diferentes formas de expresar el mismo resultado físico, esta libertad de Gage, ya no puedo recurrir a una cantidad física a escalar tan sencilla como el voltaje, sino también necesito un vector, que es un ente matemático más complejo. Pero hay diferentes vectores que equivalentemente me dan el mismo resultado físico. Esta libertad de Gage está presente no solo en la fuerza electromagnética, sino también en otras fuerzas de la naturaleza, en tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son, con excepción de la gravedad, la fuerza electromagnética y las dos fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares, al igual que el electromagnetismo, también tienen un potencial vector que tiene diferentes formas de ser expresado para darte el mismo resultado físico.